Vamos a escuchar un pedacito de las declaraciones del presidente Laurentino Cortizo el día de ayer. Póngalo. Lo que pasó hace un par de días con un diputado a mí me disgustó enormemente. Y no lo voy a permitir. Y estaba en México, y ese tweet que dice NCC. NCC es Nico Cortizo Coen. Lo hice, llamé al canciller y le dije, esto es lo que voy a pitear en el día de hoy. Porque este no es el país que yo quiero. Y que queremos la mayoría de los panameños. Me disgustó enormemente. Enormemente. Entonces no podemos permitir eso. Este es un gran país. Un país de mucha gente buena. Y un país donde tiene que respetar el Estado. Aplausos, por favor. Tírenme el aplauso, señor director. Yo quiero darle ese aplauso al señor Laurentino Cortizo. Porque, mire, donde me metía en el día de ayer, la gente, sea PRD, sea Cambio Democrático, sea Partido Panameñista, sea de la libre postulación, no esté en ningún partido. La gente aplaudió la manera, la forma en la que ayer escuchamos al presidente Laurentino Cortizo. Leía por aquí a diputados del CIDI decirle al presidente Cortizo que regañe a sus hijos del PRD. No, este regaño es para todos, al final. Porque, al final, los diputados del PRD no son los que han hecho todo lo que ha pasado en la asamblea, Hugo. Oiga, es que es sorprendente a propósito de partidos políticos. Pero yo acabo de recibir uno, Cambio Democrático, criticando la reforma. Hombre, pero sus diputados votaron a favor de la reforma. Exacto. Entonces, ese lenguaje le hace daño al momento que vive el país. Y tampoco he escuchado, y si estoy equivocada, alguien que me diga, pero yo no he escuchado. Diputados de Cambio Democrático, aparte de la señora Mayín Correa y del doctor... Este del 810. Se me fue el nombre. Ahora regresa el nombre. Solamente ellos dos los he escuchado hablar del tema de reforma en el periodo de incidencia. Pónganme el otro bite, please. Yo estoy aquí para defender los intereses del país. Ningún interés económico o político de mi partido, o cualquier político, o de cualquier partido, no está por encima de la República de Panamá. Que eso quede bien claro. Aplauso de nuevo, por favor. Mire, yo sé que esto tiene que haberle molestado a más de cuatro. Pero muy bien dicho, señor presidente. Y me alegra que es de los que reconozca que si es de la propia casa, no va a permitir que esto pase por encima de lo que son nuestras leyes. Así que aplauso de nuevo para el Laurentino Cortino. ¿Usted sabe lo que yo sí celebro de todo lo que dijo? Esencialmente, es que ahí dentro hay diputados que piensan como Laurentino Cortino. Muy bien. ¿Por qué? ¿Esa no la escucha? Porque él dice, y usted se enteró, porque nosotros teníamos la información privilegiada aquí, usted se enteró en bochinches, de lo que había pasado, de esa triangulación, información que hablaba de México, que llegó a Japón, que vino la llamada al Palacio Presidencial, etcétera, etcétera. Porque había tanta creatividad de los diputados que, oye, esto era peor. Pero hubo un momento de quiebre. El presidente dictó las líneas desde Japón y se llamó a diputados y diputadas y el panorama cambió. Ahí lo que me da a entender es que hay diputados y diputadas que sí están en la línea, están montados en el proyecto del presidente. Háganlo sentir, ¿sabe? No estén callados. Exacto. No tengan miedo. Háganlo sentir. Yo tengo otro bochincho, solamente era ese. No, está Juan Diego. Tíreme el otro, por favor. Gracias, presidente. Buenos días para usted y para todos los colegas. Presidente, yo quiero usar mi tiempo, el día de hoy será muy prudente. Y quiero hacer un llamado a la reflexión, quiero hacer un llamado a la calma, quiero hacer un llamado a la Asamblea desde su conducto para que asumamos la responsabilidad de lo que ocurre en el país. La Asamblea Nacional, desde hace semanas, así como viene cerrando las gradas a cierta hora, está propiciando indirecta y directamente los acontecimientos que se dan a lo largo y ancho de todo el país. La Asamblea, de manera triste, luego de la aprobación en tres debates de la reforma constitucional, ignoró a gran parte de los ciudadanos que en las diez provincias que visitamos, dijeron que querían diferentes cosas en su constitución. Así mismo, la Asamblea... Quiero también darle otro aplauso a Juan Diego y le voy a explicar por qué. Tírele el aplauso, señor director. Dijo algo que lo mencionamos en esta mesa, creo que fue el lunes o martes, la semana pasada, cuando justo ocurrió lo de la universidad. La Asamblea, la Asamblea no puede provocar reacciones innecesarias. ¿Para qué poner una cerca cuando ya se iban? O sea, es algo sin sentido. Entonces, al final tú estás llenando a la gente de odio, de rabia, y estás provocando cosas que en este momento no se necesitan. Y fue muy acertado el comentario de Juan Diego. Mire, yo lo aplaudo porque se suma a algo que no la semana pasada, sino que insistentemente le hemos dicho aquí a la Asamblea. Abra sus puertas, eche abajo esa cerca. Y citábamos a Reagan cuando le dijo a Mr. Gorbachev, eche abajo ese muro. Es lo mismo. Señor presidente de la Asamblea, eche abajo ese muro. Y todos los nuevos muros que crean, échelos abajo. Ayer el presidente, eso también hay que aplaudirlo, se lo dijo. Abran sus puertas, conversen con la gente. Eso también merece un aplauso. Pero fíjense, mirando hacia adelante, importante. Hoy el presidente vuelve a hablar.